Estoy esperando el pedido de verduras y no llega y no sé qué cocinar. Hay un limón y una zanahoria un poco mustia en el refrigerador. Es difícil el tema de los alimentos porque yo no los tengo en mi casa. Yo no los cultivo, tengo que esperar a que me los vengan a dejar o a salir a comprarlos o pedir comida por teléfono, pero prefiero verduras frescas. Ojalá tuviese un huerto que tuviese verduras frescas, que pudiese cortar las lechugas, que tuviese tomates ahora en verano, pero no lo tengo. Dependo del comercio. En alguna época, los seres humanos tenían la naturaleza a su disposición. Ahora, sin embargo, si miro por mi ventana, lo más natural que hay es un árbol que me da un poco de alergia en primavera. ¿Cómo fue que cambió esta relación de los seres humanos y el medio ambiente? ¿Cómo pasamos de andar cazando mamut a estar aquí esperando un delivery? Vamos a revisarlo en el siguiente video. Ya me voy a sacar el delantal porque veo que no llegó, así que no cocino, hago clase. Bien pensado, Woody. Vamos, sociedades humanas y su relación con el entorno. ¿Cómo se relacionaron los seres humanos con el entorno durante sus primeras etapas? ¿Se acuerdan? Paleolítico. A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características de su entorno. Además, han transformado mediante acciones o actividades, han transformado ese entorno para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, este entorno necesita que tenga disponibilidad de recursos. No voy a llegar a vivir a un lugar donde hay solo rocas y no es lo que exactamente necesito para vivir. Necesito otros recursos. Necesito también pensar en qué tan vulnerable soy yo y mi grupo, mi tribu respecto a este ambiente. Si es extremadamente frío, probablemente no sobrevivamos. Si es un lugar muy desértico, puede que tampoco podamos sobrevivir debido a las temperaturas. Por tanto, tengo que medir como el índice de vulnerabilidad respecto a estas amenazas del entorno. Y, por supuesto, espérame, que me veo, me voy a salir. La fragilidad del medio ante la acción humana. Este entorno puede que sea muy frágil y que no soporte nuestra presencia, que lo destruyamos demasiado rápido. Bueno, dentro de estos factores que influyen en cómo se desarrollan los asentamientos humanos. Uy, no sé qué me pasa hoy día. Asentamientos humanos. El primero que vimos fue la disponibilidad de recursos. Recurso uno y el más importante de todos, agua. El agua es un elemento esencial para todo tipo de vida, especialmente humana. Estamos hablando de sociedades humanas. Por lo que las poblaciones tienden a desarrollarse en lugares donde hay acceso al agua dulce. Egipto, Río Nilo, Mesopotamia, Tigres y el Éufrates. En la India, el Valle del Lindo. En China, el Río Amarillo. Y así, una infinita cantidad de ejemplos de sociedades que se han desarrollado en la cercanía por supuesto, no solo de agua podemos vivir y algo hay que comer. Por tanto, necesitamos suelo fértil. Un suelo que sea rico en nutrientes para empezar a desarrollar la agricultura. Un suelo muy desértico nos va a hacer muy difícil adaptarnos a esto, a menos que como sociedades si lo han hecho descubran otros medios de subsistema. El clima. Las poblaciones en sus orígenes neolíticos se asentaron en zonas templadas y tropicales. La mayoría de ellas. Luego existió como una colonización hacia zonas más frías y polares. Pero las grandes civilizaciones, si ustedes van recordando de videos anteriores, surgen en zonas templadas. El Mediterráneo. La cuna de toda la civilización de Occidente. Es un entorno de clima templado de cuatro estaciones marcadas, etc. El relieve. No basta con tener agua, con tener un suelo fértil que el clima sea propicio. El relieve es muy importante porque la población y las primeras ciudades se forman en valles o en llanuras. En lugares que permiten que la ciudad vaya creciendo. Si me voy a vivir a la cima de una montaña difícilmente vaya a desarrollar una gran ciudad porque las montañas no son para vivir en ciudad, son para vivir para un monasterio, para un ermitaño, para monjes que van a un lugar retirado. Entonces las áreas de valles donde generalmente hay un río son cuencas hidrográficas y las zonas costeras son las que mayor población van concentrando. Otros recursos. ¿Cuáles otros recursos podríamos necesitar? Otra vez estoy tapando. Animales, animales de caza, pesca, ganado, madera y minerales. Son otros recursos que van ayudando a que las poblaciones vayan creciendo y se desarrollen ya como civilizaciones y más tarde como grandes imperios. ¿Qué otros factores influyen en los asentamientos humanos? Primero la conectividad. Es decir, que sea un lugar que me permita construir caminos y conectarme y vincularme con otros grupos humanos especialmente al momento de comerciar. Los fenicios. Aguardando a los fenicios como sus ciudades estaban en lugares estratégicos que le permitían un gran comercio ir y venir por el mar mediterráneo. Otro factor importante. La situación estratégica. Busco un lugar especialmente pensado para vivir ahí porque está a lo mejor en un golfo que me permite que los barcos lleguen a aguas más calmas y pueda tener un mejor puerto. Un lugar que sea un valle pero que esté protegido con montañas para evitar algunas invasiones. ¿Y qué otro factor? El grado de vulnerabilidad. Si vamos a instalarnos en un lugar que sea un lugar seguro. No solo seguro respecto a otros pueblos sino seguro del punto de vista de la naturaleza. Los egipcios cuando se instalaron y fueron creciendo a lo largo del Nilo sabían y eran muy conscientes que el río tenía crecidas anuales. Es decir, que no tenían que ir y construir una casa justo en la orillita del río porque ese río iba a crecer. Iba a hacerse más ancho en una temporada del año y luego iba a disminuir. ¿Qué ha pasado en muchísimos lugares y especialmente en nuestro país? Que se tiende a construir muy cerca de los ríos olvidando que pueden haber de hielos, que pueden haber lluvias de verano que haga que ese río crezca y termine afectando a la población que se fue a vivir ahí. Los ríos tienen memoria, dicen los abuelos. No hay que construir por donde había un río porque ese río puede volver en algún momento. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En el Paleolítico las sociedades eran recolectoras, cazadoras y pescadoras. Iban donde había comida. Allá va los mamuts. Corrían para donde estaba los mamuts. Uy, estamos acá en una playa donde encontramos algunos crustáceos, hay almejas aquí cerca de la roca, vemos cangrejos. Nos quedamos a vivir porque tenemos un alimento más o menos seguro. Cuando llegó la era glacial y los grandes mamíferos se fueron extinguiendo, teniendo opciones. O lloraban por los mamuts que ya no estaban. O cambiaban, transformaban su entorno. Y eso fue lo que hicieron. Pasaron a ser sociedades agrícolas y ganaderas. Descubrieron la agricultura y luego inventaron medios para cultivar y hacer que las plantas fuesen intervenidas por los humanos y domesticadas. Esta sociedad, principalmente agrícola, dura hasta la edad media y pasado, todavía existen sociedades agrícolas en muchas partes del mundo. ¿Qué pasó? Que se cambió el ritmo de los procesos naturales. Las cosechas empezaron a tener como fechas muy fijas. En América, por ejemplo, los olmecas, los mayas, tenían cultivos rotativos. En un momento tomate, luego ese suelo servía para maíz y así iban rotando los cultivos. Comienzan, no a adaptarse, sino que a manejar y a alterar un poco los ritmos de la naturaleza. ¿Y qué pasa luego de eso? Que durante la edad moderna, siglo XVII y XVIII, comienzan a descubrirse y utilizarse nuevas fuentes de energía. El vapor, como de las primeras, luego la electricidad y los carburos, el petróleo. Sin embargo, esto que pareciera de gran ayuda para el ser humano, termina teniendo un impacto muy negativo en el medio ambiente. Y los procesos naturales, ahora sí que son absolutamente alterados, hasta incluso llegar a tener fábricas de comida. La relación ser humano y ambiente es parecida a la de los hijos o hijas con sus mamás. En nuestra primera época en el paleolítico, cuando éramos unos bebés en la humanidad, necesitábamos todo de ella. Dependíamos de la naturaleza. Si nos daba alimento, comíamos. Ya creciditos, aprendimos a valernos por nosotros mismos. Y al igual que cuando uno está más grande, nos hemos aprovechado un poco de la mamá naturaleza, exigiéndole muchas cosas que a veces no es capaz de darnos a todos sus miles y millones de hijos. tenemos que saber cuidarla, respetarla, como a todas las mamás, respetarla muchísimo y cuidarla. Porque también hay que cuidar a la familia, también hay que cuidar a las mamás y también tenemos que cuidar el medio ambiente. Somos parte de esa familia, somos parte de la familia Planeta Tierra. Si no cuidamos el medio ambiente, no nos estamos cuidando nosotros. De eso vamos a hablar mucho más en un siguiente, siguiente video. Soy la profeta Karen, nos vemos.